En Estados Unidos, unos pescadores se vieron sorprendidos nada más y nada menos que por un enorme pez que se comió en cuestión de segundos el tiburón que habían pescado. Lee también, averiguan naturaleza de extraña criatura que apareció en playa los hombres de Florida llevaban al animal de un metro arrastrando junto a su yate cuando el enorme pez mero se lo tragó en cuestión de segundos, momento en que el pez sorprendió a los pescadores. Foto de YouTube, BFGL también, sus dientes se hundían en mi mano, modelo es atacada por tiburón de acuerdo con The Independent, el grupo de pescadores vivió este momento durante una jornada de pesca cerca de las costas de la ciudad de Everleigh, en el Golfo de México. En las impresionantes imágenes grabadas por uno de los presentes se aprecia como el pez mero gigante del Atlántico se acerca a ellos cuando trataban de sacar al tiburón del agua y se lo traga de una bocanada. Pez mero, foto ilustrativa, PXG, luego de 10 minutos de luchar con el mero, los pescadores lograron hacer que el pez escupiera el tiburón. El mero, conocido por su gran tamaño, puede llegar a medir 2,8 metros de longitud y alcanzar un peso de 360 kilogramos. Su pesca está prohibida debido ya que está considerada como una especie en extinción, en esta nota, viral pescadores tiburón pez mero.